Es extraoficial. Madre de Jorge Rodríguez estaría en un lavado de dinero. Maduro tiembla. Fuentes indicaron que la madre de Delsi, Jorge Rodríguez, está involucrada entre las personas que transportaban en la avioneta 1.3 millones de dólares en República Dominicana. Su nombre, Estela Gómez de Rodríguez, parece estar involucrado en lavado de dinero y fue detenida en República Dominicana por la DEA. ¿Pero es la madre de Jorge Delsi Rodríguez? Por ahora es un rumor impactante, pero nadie se asombre por lo que pueda ser. Recordemos que los sobrinos de Silvia Flores, esposa de Maduro, fueron condenados por tráfico. ¿Podría esta ser la madre de los hermanos Rodríguez? Por ahí se comenta que la pasajera detenida, Estela Gómez de Rodríguez, es la madre de la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, y del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. En algunas fuentes se afirma que la madre de los Rodríguez se llama Delsi Gómez. Acá se estaría hablando de una señora llamada Estela, no Delsi, pero tiene la coincidencia del apellido que sigue, Gómez. El pasaporte, como podemos ver, confirma su nombre, pero ¿es esta la mamá de los Rodríguez? Explicaron que Gómez de Rodríguez cuenta con una doble nacionalidad, dominicana y venezolana. Se presumía que era otro tipo de familiar de Jorge Rodríguez, pero no es hasta ahora que algunos dicen que se trataría de la madre. De ser así, quizás, todo el montaje hecho por Rodríguez. En estos días, ¿qué coincidió con esa detención? Sería para tapar eso, pero hay dudas de que si esa es la madre. De hecho, hay un video en donde abucharon a Jorge Rodríguez en México, con quien apareció con una señora que se dice es la mamá. Al ver las dos fotos juntas, ¿podrían o no haber coincidencias? Es difícil, pero en una de las fotos podemos ver que una tiene un lunar. Pero en la otra imagen, parece tener también el lunar, pero quizás no está en la misma posición. La del pasaporte, nació en 1942, o sea que tendría unos 77 años. Jorge Antonio Rodríguez, padre de los hermanos Rodríguez, en Wikipedia, sale que se casó con Gómez el 26 de diciembre de 1962. La del pasaporte, dice haber nacido en 1942, y si se casó en 1962, pudo haber sido entonces a la edad de 20 años. De ser así, coincide con la fecha posible. No hay mucha información, solo tenemos estas imágenes. ¿Cree usted que se parece o no? ¿Será la mamá de los Rodríguez? El tiempo lo dirá. Recordemos que si Maduro pudo ocultar su nacionalidad y pasaporte. Es posible que aquí también podamos ver algún tipo de manipulación. De ser así, esto daría fe a lo que se ha dicho muchas veces. Venezuela es un narco régimen. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.